hola les saluda y bienvenidos a todos hoy voy a hacer algo diferente de lo que he hecho hasta ahora hoy este este cuadro es de choco tour incluyendo el marco el marco es de su corte también este lo hice los otros días pero el marco a pesar de que es bello porque este marco es espectacularmente bello es muy blanco para mi gusto aunque eso entonces lo que voy a hacer es darle un poquito de color al marco y para darle color al marco a pesar de que eso también lo que voy a poner voy a usar otra pintura esta pintura la compra en michael's yo voy a usar otra pintura para darle color a este marco lo veo para mí demasiado de blanco y necesito darle un poquito más de color ok yo para eso voy a utilizar este bros que también lo compré en michael's y luego después les voy a enseñar uno que hice grande bien grande un marco que lo pinté también era blanco a que lo compré en hobby lobby pero era demasiado de blanco y como no sé no no a mí está así tan blanco tampoco me gusta son le doy mi toquecito esto no lo quiero dañar por supuesto porque este de hecho corte y un marco caro pero un color le tengo que dar porque así no me gusta mucho que eso voy a quitarle la tapa vamos a ver cómo nos va a quedar esta pintura también es shock este color es como smoke como color ceniza y este le ponemos y también le podemos quitar con la cola una toallita vamos a ver cómo nos sale ok voy a empezar con esta esquinita de aquí y la pueden ver ok perfecto entonces lo que hago es mojo él el bros le voy a poner más color yo creo que se va a ver mejor que así tan blanco por lo menos a mí me gusta más así entonces lo que hago es después le pasó le pasó la toallita para que se lleguen los colores que estén más 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 fuerte más fuerte y 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 también le pasó la toallita y 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 d y y y Se ve mucho mejor Ahora como que le saca más A lo que hice en el dibujo Le saca más Porque se ve más Color Yo dije voy a grabarlo Para que ellos vean Como yo también cambio un poco Los marcos Cuando no me gusta mucho El color que tienen O para hacerlos más viejos O para Darles una Una cara diferente Entonces aquí Ahora Voy a tener que hacerlo así Con cuidado que no vaya a pintar Lo que es lo de adentro Como esto tiene tanto pelito Entonces lo voy a poner así Para poder ver mejor Entonces Voy a poner la esponja así Así me gusta mucho más Vamos a ponerle Carácter a esto Aquí se me está yendo Acá Dios quiera que lo vean bien Lo que yo le estoy haciendo Porque como el cepillo es tan abierto Vamos a ponerlo Miren como quedó Aquí Para que ven Las orillas Las esquinas Es un cuadro Supamente bello Pero Ahora Tiene más carácter Ahora me gusta más Como que Como que Como que Aquí Y la toallita Aquí atrás Ok Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor compartan el video Algo sencillito Pero que cambió Completamente El cuadro Si les gustó Por favor Compártanlo Enseñenlo Suscríbanse en el canal Para que no se pierdan Estos videos Y nos vemos En la próxima Hasta luego Bye bye Miren que se me olvidó De enseñarle Este es el otro marco Que era blanco También Y lo pinté En color Teal Es grandísimo Pero Lo pinté En color Teal Y me gusta Mucho más Ahora Ahora lo que tengo que buscar Es una buena plantilla Grande Para Pintarlo También Pero ven que A veces los marcos Este marco Es muy bonito Yo lo compré En Hobby Lobby Pero Era todo blanco Y de verdad Que No me gustaba mucho Blanco Yo Decidí pintarlo Y este es El cuadro Que le estaba mencionando En el video anterior Ok Nos vemos En el próximo Los espero Bye bye Bye